Un video más en este de su canal Este video es en vivo Estoy de acuerdo Si alguna persona no lo quiere ver Se hacen un poco tediosos más Cuando por ejemplo yo voy a estar ahorita trabajando Me falta hacer El detallado de estos De estos barrotes En esta ventana estamos haciendo 5 piezas como este Y lleva un patinado tipo madera Entonces Aquí este video realmente es para saber Si quieren saber como se hace este proceso Ya lo aplique yo en la puerta Y llevaba varias combinaciones Entonces en esta ocasión Les voy a compartir un poquito Lo que estoy haciendo yo Como secciono Que es un empapelado nada más leve Para poderles platicar Como es que estamos dando Este tipo de acabados Y otros En realidad la madera es muy diversa Y algo que me gusta de la madera es que es Me gusta decirle así Perfectamente imperfecta O sea que no tienes que tener Una técnica 100% limpia Sino más bien Yo aquí les voy a dar unas recomendaciones Esa es la constancia Del patinado de un extremo hacia el otro Y les decía yo Que hay distintos tipos de madera Esta es muy oscura Y muy marcada Esta que les terminé de mostrar hace ratito Que es parecida a esta Es un poquito más fina Y el patinado aquí es Ahora sí que Recto Y mucho más claro Entonces Muchas gracias A todas las personas Que nos acompañen Les deseamos Ahorita estamos en vivo Domingo 15 de septiembre Aprovechando Felices fiestas patrias A todas las personas Que quieran festejar O que vayan a festejar Que estén empezando a aventarse Por ahí una cenita Un pozole Una cervecita Lo que sea Este Pues muchas gracias Felicitaciones A los que festejen Y les voy a platicar un poquito Les decía Aquí nada más voy a hacer Esta sección ahorita Que me falta para darle A esta cara Lo que voy a hacer Con las otras piezas Es irles dando Un acabado distinto Pero en realidad El que deben de llevar Es como este No sé si lo alcancen A apreciar ahí E igual si gustan Comentarme Que tal se aprecia La imagen Porque Ahorita si tenemos Ya una señal fija En wifi Y el video anterior En vivo Teníamos los datos Del celular Y pues la verdad Quedó muy Muy bien Si es que una disculpa También por ese otro video Pero la verdad Pues no lo quitamos Porque es un bonito recuerdo Con todos los amigos De Urrea Gracias mi estimado Mario Yáñez Por acompañarnos Saludos y gracias viejo Gracias Muy buena tu comida Que vendes Mi estimado Mario Roberto Santillán Saludos Maestro maquinaria industrial Ciudad de México Iztapalapa Gracias mi estimado Roberto Igualmente Saludos Antonio Águila Dice Que tipo de pintura Ocupas Muy bien Me gustaría Mi estimado Antonio Compartirles en un video Ya en corto Pero haciendo el patinado Para que lo puedan ver A detalle Son cuatro Cuatro procesos Que hago yo La pintura Que es el fondo El fondo La pintura base Que es amarillo Que pueden ver aquí Después El patinado Y un difuminado ¿Por qué? Porque con estos cuatro pasos Más o menos Lo que logras Es esto Este efecto Aquí disculpen El resplandor Pero estamos trabajando A la intemperie Estamos aquí afuera Al otro lado del taller Que es donde aplico Las cosas ya últimamente Y Son cuatro procesos Mi estimado Antonio El primero Es Noxid El diluyente Es Reductor 1090 Me ha gustado Ese tipo de fondos Viene muy consistente Viene de calidad Automotriz Y por supuesto Una recomendación Que me habían hecho Ya con anterioridad El segundo proceso Es una pintura De secado Rápido El amarillo Ocre Se diluye con Tiner Yo le pongo Tiner acrílico Que es un poquito De mejor calidad Y el cuarto Y el tercero Y el cuarto paso Que es el patinado Y el difuminado Es con pintura acrílica También común Estructural Y yo ocupo Una café Oscuro Y otra café Con rojo Pero un rojo Se le llama rojo Ay wey Se me fue el nombre Ahorita les digo Es un rojo Muy intenso Entonces Rojo sangre Creo que se llama Para hacer el difuminado Ya es lo que tenemos En el último paso Y es lo que te permite Ya que no quede Ninguna encimadura Ningún rayado La pintura A ustedes Como la vayan a aplicar Si algún día Tienen un proyecto similar Pueden dejarla Tan oscura O tan clara Como deseen Utilizando estos Tres Cuatro pasos Perdón Entonces Les voy a mostrar Un poquito Como es que estoy Empapelando El empapelado Es muy sencillo Son los trocitos De cinta Que se ven ahí Y les sigo platicando Mi estimado Roberto Proyectos en Casa Dice Saludos En Jesús Desde Escobedo Novolona Aquí estamos presentes Apoyando Gracias mi estimado Roberto Gracias también A todas las personas Que nos apoyan Con ese like Mi estimado Maximiliano Arias Como estas viejo Que gusto saludarte Déjame volteo la cámara Porque me da gusto Estarte saludando Que bueno que estés muy bien Mi estimado Max Y amigos Les decía Estamos aquí A un lado del taller Estamos chambeando Un ratito Hoy descansamos Prácticamente ya El resto de la tarde A partir de las 5 6 de la tarde Y Max Te mando un abrazo Te extrañamos mucho Ojalá que pronto Por ahí Estamos comunicando Dice Mi estimado Guadalupe Montesinos Le quedó bonito El veteado Gracias mi estimado Guadalupe La verdad Nunca Lleno De que me quede Algo cada vez Un poquito mejor Pero esto que les voy A compartir Si es para que tengan Más o menos Una noción Después de este video Ya les hago Uno editado Con los procesos Ya más Compactados Con menos tiempo Y que puedan Darse una idea De como es que se está haciendo Entonces igual amigos Les recomiendo Si alguien gusta Ir a visitar el canal Que está ahí Que dice Compartiendo herrería Es de un amigo Guadalupe Montesinos Él es de oficio Bombero Allá en Tabasco En Villahermosa Y todo su tiempo Que tiene desocupado Lo dedica a la herrería Y aparte pues A su familia obvio Entonces les recomiendo Si quieren ir Echarle un ojo A ese canal Ahí tiene varios procesos Que mucha gente No hemos utilizado En lo personal Yo no los he utilizado Los tornillos Expact-Rap Los anclajes químicos Ya los he utilizado No les he compartido Nada de eso Más que aquí en el taller Cuando pusimos La mesa de corte Pero bueno Ya en corto Les recomiendo Que vayan Y le echan un ojito A ese canal Eh Voy a faltar la cámara Me dio Me dio comenzar En el ojo Dice Quedó muy bonito El veteado Gracias mi estimado Guadalupe En realidad No lo hemos terminado Eh Se los voy a compartir También ya Cuando esté terminado Por supuesto Para que puedan Eh Ya apreciar Y si en algo les sirve Pues lo puedan Ocupar también ustedes Dice Maximiliano Arias Que se ve muy bien Gracias mi estimado Max Carlos Rangel Hola Chucho Buenas tardes Saludos desde Cuatza Mi estimado Carlos Gracias viejo Un saludo hasta Que me imagino Que es Cuatzacoalcos Veracruz Dice Compartiendo ¿Qué tal Max? ¿Cómo estás? Saludos hasta Francisco Valeriano Salud maestro Excelente trabajo Gracias mi estimado Francisco No hemos concluido La verdad Esto es muy entretenido Muy entretenido Si se fijaron Este segmento Que dejé yo ayer En la tarde Lo dejé aparte Del horario Porque ya no había Mucha luz Eh Para compartirles Y porque también Tenía que dejar Un ratito Que secara Eh Es muy breve Ahorita que está el sol Nos permite secar Más rápido Entonces Ahí les comparto Ahorita mi estimado Francisco Dice José Tapia Saludos desde Long Guanajuato Mi estimado José Tapia Gracias por acompañarnos Viejo Gracias y ojalá Que la pasen muy bien El día de hoy Juan Mendoza Saludos desde Salinas Eh Se mira bien Gracias mi estimado Juan Dice Víctor Hugo Saludos excelentes Sus trabajos Gracias mi estimado Víctor Gracias por la opinión Dice El rojo coqueto Ándale Más o menos Un rojo coqueto Mi estimado Guadalupe Dice Maximiliano ¿Qué cura Guadalupe? Me estoy preparando Mentalmente Para echar el grito Vientos mi estimado Max Antonio Águila Gracias Se ve excelente Gracias mi estimado Antonio Ahorita ya que les tenga La pieza terminada Y les haga el proceso De un video editado Con todo gusto Se las voy a compartir Ya que quede finalizado Cómo es que va a terminar Alejo Alejo Díaz Dice Saludos amigo Muy bonito el diseño Mi respeto Estamos listos Se me desconectó Una disculpa Dice que Desde Río San Luis Potosí Ánimo Gracias mi estimado Alejo Por allá cerquita Sojalá me puede echar Una vuelta ahora Para noviembre Gracias Dice Compartiendo realidad Vas a gritar No Yo no Mi estimado Guadalupe Por ahí Algunos que gritan Muy No sé creer Es broma Adolfo Garduño Salud maestro Jesús Ya te estamos esperando En Urrea Para el próximo evento Un abrazo Gracias mi estimado Adolfo Ojalá que Pronto podamos estar Por allá viejo Gracias y todo Sobre todo Gracias también Por ese apoyo No sé si ya vieron Mi foto de perfil Mi estimado Adolfo En el Whatsapp Esa es la foto Que me compartiste Viejo Me gustó muchísimo Gracias Gracias por acompañar San Juan Gracias mi estimado Messi Proyectos en casa Muy bonito Todavía no está acabado No Si se pretende Que quede un poquito mejor Mi estimado Roberto Para que Sobre todo el cliente Quede satisfecho Igual Ya les vamos a compartir más Chavo Cortés Saludos mi grande amigo Igualmente mi estimado Chavo Gracias por acompañar Saludos desde Atoyac de Álvarez Guerrero Gracias mi estimado Ricardo Voy a voltear la cámara otra vez Les comparto un poquito Ya como voy a patinar Estos Barrotes que quedan En la parte de encima De la ventana Y más o menos Si no me escuchan muy bien De todos modos Ahorita me regreso A saludarlos nuevamente Entonces Vámonos a voltear la cámara Les voy a ir Platicando de los materiales Que estoy ocupando Es rojo sangre Ya me acordé del rojo No es rojo coqueto Guadalupe Entonces Vamos a empapelar primero Así es levemente Con esos pedacitos de cinta Con eso tenemos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! La primera capa de pintura que fue la amarilla ocre Ahora sí vamos a hacer el patinado Esto es lo que estoy utilizando Si se fijan traigo mis manos manchadas No utilizo los guantes aquí porque me entorpecen de cierta forma El hacer el rayado parejo Entonces una estopa la ocupo para el rojo Para el café con rojo mejor dicho La otra para el café directamente Y una estopa más para poder estar limpiando en caso de que me exceda Esto es lo padre Estos dos colores, el tercero y el cuarto Que es para hacer el patinado y el difuminado Son pintura acrílica, diluida, es secado normal Fíjense muy bien por qué secado normal Porque la de secado normal la puedo diluir con aguarrás Y el aguarrás te va a dar un poquito más de tiempo de secado Para que puedas estar esparciendo O incluso retirando otra vez todo el producto Si no te gustó, limpies y vuelvas a hacer el proceso nuevamente Entonces los colores, déjense los traigo Aquí están los colores Este es el café oscuro tipo chocolate Este es el café que contiene rojo ¿Sale? Hay que darles una agitada Porque ayer en la noche los dejé de utilizar Y como ya les queda muy poco Se sienta rápido la separación de colores Entonces Primer paso Vamos a meterle el café chocolate Para hacer el patinado ¿Sí? O las líneas tipo vetas Aquí voy a hacer una prueba Miren Ese sería un patinado muy ligero Como el que vieron aquí Y como las dos láminas que les mostré Que son como estas Y aquí ya no se alcanzan a apreciar Porque está dando el sol Ya la sombra, perdón Entonces Ese es para un patinado muy ligero Las líneas son muy finas Y no es muy marcado Hmingham Y no es muy marcado Porque hasta el tiene Y barco Y no es muy marcado Hola Que bien ¿Qué es lo que está pasando? Si se fijaron, ahí yo no puse cinta en ese barrote que estoy señalando y me excedí a lo que ya estaba patinado. Lo que voy a hacer es limpiar con una estopa levemente humedecida con aguarrás. Aquí está, es aguarrás, lo humedezco poquito y limpio esa parte. Tengo una anécdota que no les he platicado que me sucedió y ocasionalmente por estar trabajando así sin los guantes o con las manos llenas de pintura se me han resbalado ya en muchas ocasiones los botes. Hace ratito este se me iba a resbalar y esa anécdota fue muy curiosa porque pasó con un amigo de otro canal. Así es que estuvo muy buena. Ahí con esa pasadita ya limpie y se vuelve a quedar el patinado anterior que ya había. Entonces voy a colocarle cinta encima y concluimos el patinado en los barrotes. Miren. Miren. Ahí ya está un patinado muy leve. Ahora viene el difuminado. En este se puede complicar de cierta forma las cosas si cargas mucho el color rojo. Entonces el difuminado es muy leve. Lo empiezo yo haciendo con... Pueden hacerlo con la estopa o directamente con la brocha. Entonces lo que yo hago es lo siguiente. Humedezco la punta de la brocha en el rojo, en el que está ya, rojo con café y luego seco. Perdón. Seco levemente para que no vaya muy empapada y empiezo a hacer ese patinado para difuminar todas las líneas y los puntos que hayan quedado. Y el amarillo ocre retirarlo. Retirarlo totalmente porque así se ve feo. Entonces ya retirando el amarillo ocre empiezas a opacarlo, a oscurecerlo y empiezas a darle ya uniformidad a lo que es el veteado o el patinado. Me gusta más llamarle patinado. Entonces. Ahí está. La brocha. Aquí está muy cargado. Aquí está muy cargado. Aquí está muy cargado. Aquí en este caso, si logra verlo ahorita, ojalá que se pueda apreciar, ya se empieza a perder el color amarillo. ¿Sí? Diferencias. Les platicaba, perdón, que ahí ya se empieza a difuminar un poquito el color amarillo. Ojalá y se pueda apreciar bien. No estoy seguro porque aquí hay un efecto muy fuerte de contraluz por la sombra. Entonces aquí ya no hay amarillo y aquí sí sigue habiendo amarillo. ¿Qué pasa si no lo quieren muy rojo? Bueno, pues disminuyan este color. ¿Sale? Si ya no les gustó definitivamente como lo hicieron en el primer paso, pueden tomar su estopa con aguarrás y retirar absolutamente todo lo que agregaron ahorita y volver a empezar. Entonces eso es muy importante, una buena ventaja. Si no lo quieren muy rojo, entonces la mezcla debe de ser en proporción más café que rojo. ¿Sale? Aquí voy a seguir haciendo el patinado y ahorita vamos a ver un poquito de diferencia ya entre el amarillo que estaba y cómo va quedando ahorita. Acabo de retirar ahorita ya las cintas y si se van a dar cuenta, en los que nos excedimos, aquí se ve la mancha donde estábamos haciendo el patinado aquí. Y lo que hay que hacer simplemente es con la estopa, ¿sí? Voy a humedecerle otro poquito de tíner, de aguarrás, perdón. Y vamos a limpiar. Eso se limpia y se retira todo el exceso de lo que se nos fue la mancha ahí. Aguántenme poquito. Entonces ahí les decía, ya está perdido totalmente el amarillo. Ya lo difuminamos, que fue el cuarto paso. Y si se dan cuenta, este tipo de pinturas es 50% aplicado en lo que es el fondo y luego la pintura base con compresor y pistola. Y el resto, el otro 50% es a mano, es un trabajo totalmente artesanal. Entonces voy a limpiar esos excesos. Aquí les estoy dando también una pasada leve por las cintas. Y el resto, el otro 50% es un trabajo totalmente artesanal. Y el resto, el otro 50% es un trabajo totalmente artesanal. Listo. Ahí está ya aplicado. Les decía una disculpa porque no me di cuenta que se había desconectado la transmisión. Son los problemas de las transmisiones en vivo y sobre todo cuando las hacemos al aire libre. Entonces, les decía, ya está difuminado totalmente el amarillo. Les hago una muestra, vámonos a la luz. Y ahí es como va quedando ya. ¿Vale? Ahí ya pueden darse cuenta cómo es que va quedando todo el acabado. Y ahorita aquí se quedaron un poquito marcadas las cintas. Fíjense muy bien, les hago una recomendación. Estas cintas yo las hubiera utilizado ayer y las volví a poner. Pero lo que también no me consideré es que con el calor el pegamento se adhiera un poquito más. Entonces, si háganlo en la sombra, esto lo que vamos a hacer ahorita es darle otra pasadita leve con el rojo y cubrir esa parte. Entonces no hay ningún problema. Si les llega a ocurrir, pues no pasa nada. Otro punto importante. A mí me gusta que aquí en las orillas, por eso empapelamos como se dieron cuenta, no se vean la encimadura de donde empezaba la línea, sino hacer el patinadito corrido. Y aquí, si muchos se dieron cuenta, o no sé si lo pudieron ver porque se desconectó, con el dedo difumino yo también esta área para que no queden las manchas muy marcadas. Miren, aquí hay unas manchitas leves negras, no sé si se alcanzan a apreciar. Esas no me gusta que se vean, entonces esas ahorita las retiramos, se las hace un patinado leve igual encima, igual hasta con el dedo ahorita todavía se pueden retirar, miren. Por eso es que aquí la estaba difuminando y ahorita estas partes ya están secas. En esto amarillo vamos a dar otro difuminado con la misma brocha. Les muestro un poquito para que se den cuenta. Bueno, ahorita la humedecemos más y la retiramos. Igual pueden volver a encintar y darle esa pasada, pero eso no tiene que quedar ahí, eso se ve mal. Entonces hay que darle un buen acabado. Déjenme, se lo doy de una vez. Hay que escurrir muy bien la brocha, porque ahí ya no se debe de aplicar mucho. Y ahora sí ya vieron lo que hice con el dedo. Vamos a verlo para que vean cómo quedó ya un poquito más disimulado o difuminado, como me gusta decirle, es esta parte de aquí. Si se fijan, estamos la pintura de acá, el patinado de acá, que viene en este barrote, así, de orilla a orilla, sin interrumpir. Y en este caso, de aquí hacia acá, también con la interrupción de esta línea aquí al centro. Ahí se los dejo un poquito, a ver que se pueda apreciar. Falta esa parte de allá, esa. Vamos a difuminarla también, porque allá hay un poquito de amarillo, ahí por la cuestión de la cinta. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! Ojalá y que les guste No me acuerdo con quién me quedé en la lectura Dice... ¿Quién más? Chavo Cortés Creo que ahí me quedé, Ricardo Alejo Saludos desde Atoyac de Álvarez, mi estimado Ricardo Alejo Gracias por acompañarnos José Luis Olguín Tavera, me imagino quién es el hermano de Francisco Olguín Dice, maestro, saludos desde la Ciudad de México Gracias, mi estimado José Luis Si no, también su apellido Y precisamente ahí está abajo el comentario de Cremería América Él es Francisco Olguín ¿Para cuándo en la modelo del Bajío en Celaya? Nos vemos el día 23 de septiembre, mi estimado Francisco No se lo vayan a perder, cabrón Se los voy a recomendar ¿O quieren que les dé una adelantadita de una vez? ¿Cómo ven? ¿Les damos una adelantada de lo que va a haber ahí en la ferretería modelo en Celaya? Aguántenme Ahora sí me he prevenido Si quieren les platico una adelantada De lo que va a haber en la ferretería modelo Modelo Bajío Ahí en Celaya Pero me preferiría yo esperar hasta ese día Ya les había platicado que yo tengo intenciones de comprar un equipo más para el taller Entonces vamos a ir ahí porque nos van a permitir probarlos Pero también lo que estoy buscando es un descuento Igual que cuando compré el inversor Ahora que también a ustedes les puedan ofrecer un descuento No nada más para mí, sino que chiste Entonces cualquier persona que tenga la intención de comprarse parte del equipo para su taller Estén pendientes el día 23 Allá en Celaya, Guanajuato Ferretería modelo del Bajío En Celaya, Guanajuato Y voy a estar allá el 23 De mañana en 8 días ¿Por qué? Porque necesitamos billuyo y hay que juntarlo Entonces mi estimado Francisco Por allá nos vemos de mañana en 8 Viejo Maximiliano Arias dice Hoy es el día de la cantina más grande de México Acá en Mazamitla por la noche Hoy no se duerme, se llena el pueblito Guadalupe, saludos Y a Edín también hasta Guatemala Vientos mi estimado Max Nomás nada sin exceso Todo con medida Tyson, aquí andamos Máster mi estimado Ángel Gracias viejo por acompañarnos Buenas tardes Max Qué gusto saludarte Gracias mi estimado Tyson Ahí está el saludo para nuestro viejo Maximiliano Solo un like Qué pachón, no sean gachos Gracias sobre todo también a las personas que nos apoyan con ese like Ya les mostré un poquito en vivo Cómo estoy haciendo yo ese proceso Y sobre todo con los trabajos que tengo aquí en el taller Son cinco piezas de esas Hay que darle su acabado por los dos lados A las cinco piezas Y ese se los voy a resumir Si no es albur El video lo voy a resumir Lo más corto posible Para que puedan apreciarlo Ya ahora sí el patinado A detalle Cuáles son los productos Se los describo nuevamente Para ver si les gusta Y ya aquí tienen la prueba en vivo De que se están haciendo esas chambas Aquí como se las estoy platicando Pedro Díaz dice Saludos Estado México Y viva México Así es mi estimado Pedro Hay que darle el grito el día de hoy Yo hoy me quedo en mi casita a descansar La verdad hay mucha chamba Y no puedo salir Sí me invitaron Mi familia y todo Pero la verdad no No me gusta salir Cámon Tampoco tanto Porque los días de hoy es un caos Entonces dice Max ¿Qué tal Tyson? Un abrazo Dice Tyson El mío ya es Ya es Ya no lo entendí Mi estimado Ángel Dice Igualmente hasta Mazamitla ¿A poco ahora hay otro? Dice Maestro ¿No sería mejor usar brocha? Pelos de camello Para el veteado No mi estimado Max Te voy a decir ¿Por qué no me gusta? Porque La que es de pelo de camello Es muy fina Y no puedes manejarla Para difuminar la pintura Entonces aquí Como le estoy haciendo yo Que les platicaba Es perder todo el color amarillo E irle dando la opacidad A como yo se la quiera dar Miren Ya hay sombrita Ahí se puede ver Ya el patinado Este es un patinadito Un poco más claro Y si se fijan En las combinaciones Ahí que llevan Van a otros más oscuros Ahí están las líneas Que dividen Que es donde estamos encintando Y acá Hacia lo que acabamos De patinar ahorita También si se dan cuenta No hay No hay muchos Bordes Donde se puede estar Viendo Donde fue que empalmaron La brocha Y la de pelo de camello Es muy fina Para Para aventárnosla Si mi estimado Max Es más difícil difuminar Si había considerado Yo ese tipo de brochas Pero me gusta más Para Otro tipo de procesos Entonces Esta Esta es una brocha Común De las sencillas Cerdas Cerdas normales Vamos a decirle así Manuel de Jesús Dice Maestro hay un video De como hizo Esa ventana No mi estimado Manuel La verdad no tuve tiempo De documentarlo Por la cantidad De chamba Que tengo Terminando estas ventanas Están tres puertas más Otras cuatro Protecciones Hay otra ventanita chiquita Entonces Lo que les voy a compartir Lo que si voy a documentar Son las puertas Que voy a hacer Entonces necesito darme Yo prisa con esto Porque de por si Ya estoy muy atrasado Las puertas Es un tema similar Las puertas son en arco Pero No se lo vayan a perder Porque se los voy a compartir Cómo es que la hacemos A una sola pieza Vamos a utilizar Ahí los procesos Que normalmente No les he mostrado En el taller Así es que si Quédense pendientes Mi estimado Manuel Así como vaya a ser Las puertas Es como elabore Estas ventanas Por eso es que No la documenté Pero igual Ahí se los comparto Mi estimado Manuel Gracias por preguntar Raúl López Saludos Máser Camacho Desde acá Desde Oriente Antioqueño Mi estimado Raúl Gracias parce Un abrazo viejo Gracias por saludarnos Y por acompañarnos Desde Colombia Edgar Mendoza Dice que va quedando Preciosa Máser Camacho Otro trabajo bien hecho Gracias mi estimado Edgar Por la Por el comentario Y ojalá y que sí Sobre todo Que le agraden al cliente Y que vea Que las personas Que están platicando aquí Normalmente todos Nos dedicamos a eso Pues así es que Agradezco tu opinión Mi estimado Edgar Yaqueline Bañuelos Disculpenme Pero es que está Haciendo calorcito aquí Yaqueline Bañuelos Dice un saludo Desde Ensenada Baja California Gracias Gracias Jackie Saludos también para ti Esta Ensenada Baja California Para tu niña Y para por supuesto Nuestro amigo Dani Silva A tu esposo Rubén Castillo Buenas tardes Saludos mi estimado Rubén Gracias por acompañarnos Andrés Coahuizo Dice salud maestro Desde Iztapalapa Bonito trabajo Cada día aprendo más Gracias a ti Mi estimado Andrés Ojalá y que este video Que es en vivo Y que se hacen un poquito Extensos Les guste a ustedes Porque van a ver Cómo estoy yo aplicando Un proceso Que les voy a compartir Tienen un video ya editado Entonces Ese mismo video Es el proceso Que utilizamos aquí Ya ven cómo lo estamos Haciendo para un trabajo real Y ese fue el mismo Proceso de la puerta Pero la puerta Lleva otros tonos Más rojos Y verdes Así es que Cada Les voy a hacer una recomendación Cada que vayan a aplicar Un acabado En tipo patinado De madera Analicen En qué área Va a estar colocado Si es un área Con mucha luz O con menos luz Porque Si es un área Con mucha luz Yo les recomiendo Dejarlos un poquito Más oscuros Si es un área Con poca luz Digamos ya La cara que da Al interior de la casa Perdón Entonces Háganlos Un poquito más claros ¿Sale? Si ya se fijaron Este trabajo Tiene tonos oscuros Pero esta es la cara Que va a dar A la parte externa La parte interna La voy a hacer Un poquito más clara Así como vieron Que hicimos los barrotes Estos aquí Ya en el video Pero Ya es cuestión también De la decisión De cada quien Y por supuesto El gusto del cliente Hilario Candelaria Dice Hola maestro Chuy Saludos Buenas tardes a todos Tarde Pero ya llegué Y el trabajo Está quedando de lujo Un saludo Desde Xochitlán Hidalgo Gracias mi estimado Hilario Voy a voltear la cámara Para que igual Puedan Estarlo viendo Y no nada Me ven a mi Van a decir Ahí les va Déjenme hago para acá Que lo puedan ver Desde el sol Bueno Desde este lado Aquí creo que se aprecia Un poquito más Entonces Gracias mi estimado Hilario Gracias por su opinión Valentín Sánchez Saludos mi estimado Jesús Aquí supervisando la chamba Gracias mi estimado Valentín Saludos también para Martín Ahí lo Lo debes de tener cerca Si es tu vecino Hasta Saltillo Coahuila Gracias por acompañarnos Viejo Daniel Buenas tardes Felicidades a todos Los mexicanos Saludos desde Valledupar Colombia Parcerito mi estimado Isaías Quintero Gracias viejo Un abrazo Un abrazo hasta Valledupar Colombia Maximiliano Arias Dice acá Sigue mirando Se sigue mirando Solo un like Tenemos 27 26 personas viendo Y 17 likes Les agradezco a todas Las personas que nos apoyen Con ese like por supuesto Para poder Poder seguir compartiéndoles Contenido Gracias mi estimado Max Se queda así con un like Viejo Porque es a la hora En la que tú entraste Al video Y te deja esa cantidad De likes Dice Armando Cas Dice hola maestro Mi estimado Armando ¿Cómo estás? Saludos desde Que estamos haciendo El patinado En estos trabajos Y sobre todo Y ahora que les comparte El video editado Puedan Más o menos Darse una idea De lo que les estoy platicando Esto es complemento Para lo que les vaya Yo a compartir Entonces así es como Van quedando Sale Las líneas Ya les dije Como las hicimos Simple y sencillamente Con el encintado Los tonos Ya pueden ver aquí Varios tonos Unos más claros Otros un poquito Más oscuros Pero es ir haciendo Una combinación Para que resalte Todo lo que Se está haciendo ahí Entonces Gracias por acompañarnos Que tengan Felices fiestas patrias Dice Armando Casca Al comandes Del estado de México A un lado De las pirámides De Teotihuacán Perdón mi estimado Armando Ando muy norteado En la ubicación geográfica Entonces Saludos amigos Que tengan buena tarde Pásenla bien No se crean Nos estamos comunicando Ya en el próximo Videoprograma Saludos No se crean Compartiendo herrería Falta Ah Ray Faltan otros dos mensajes Dice Compartiendo herrería Saludos mi estimado Guadalupe También para ti viejo Luis Enrique Rosales Muy buena obra Maestra Desde Querétaro Gracias mi estimado Luis Gracias viejo Un abrazo hasta Querétaro Max no tomes mucho Así es mi estimado Max Hay que Llevárnosla bien Y disfrutar Así es que Así es como está quedando Ahí están Más oscuros Más claros Ahí se ven los patinados Los empalmes Donde se ve que cruzan Aparentemente Uno sobre otro Y Les decía Lo que me gusta Es bien difuminadito Aquí Donde se juntan Las líneas precisamente Ojalá que les sirva Saludos Excelente día para todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias por ver el video